Y bueno mi gente, aquí la tenemos, la nueva Mini Cooper Countryman S Se recuerdan que hace unos días, una semana, no estoy seguro cuando voy a subir estos videos Subimos la Mini Cooper S 2025 Pues esta es la versión crossover SUV Signos de preguntas, muchos signos de preguntas Porque no estoy seguro si este es un crossover o un SUV Porque no es igual de grande que un SUV Pero maneja como una crossover, es algo bien raro Ahorita en el Tesla y vamos a hablar un poquito más a detalle de eso Pero si, estamos aquí en Autos Hermana Mini Esta es la que tenían afuera y dije pues vamos a grabar esa Porque tiene algo en el interior que les quiero enseñar a ustedes Este, y este es como que el paquete tope, sabe Como que el tope antes de lo que viene siendo la JCW que todavía no ha llegado Este color negro lo vamos a combinar con todos estos, verdad Este, como bronce polish, verdad Como un bronce super lindo Este, y van a notar que este video lo va a hacer un poquito más rápido Porque hay muchas cosas que esta comparte con la Cooper S Y pues ya la Cooper S hicimos un review bastante extenso, sabe Nos fuimos bien a detalle en esa Así que este va a ser un poquito más rápido Como mencioné es más grande, es más ancha, es más alta, verdad Que la Cooper S porque esto es otro estilo de vehículo Aquí vamos a tener el foco de Mini Cooper, verdad Pero ahora es como que un poquito más cuadradito Bien bonito con entradas de aire Este es el aro opcional, aro 20 opcional, verdad Que este tiene también el de, ellos le dicen el gold wheel En realidad es más bronce que oro Pero se ve super chulo porque combina entonces con todos los detalles bronce que tiene este Por ejemplo al lado, la parrilla y todas esas cositas Este aro combina con eso Así que vamos a movernos por aquí al frente para hablar de lo que está aquí abajo Y luego pues claro la vamos a estar sacando a un test drive Hice trampita, ya la probé So puedo hablarles un poquito más de detalle de esto Aquí hablamos, abrimos Y mira lo que tenemos ahí, verdad Esto es un motor 2 litros, 4 cilindros turbo de 241 caballos de fuerza Sí, tiene 40 caballos de fuerza más que la Cooper S Pero también tiene dos puertas más, es más grande, es más pesada Así que eso es para compensar El motor es un B48, como menciono en la parte del test drive Hablo un poquito más a detalle de él Pero son motores super buenos, bastante eficientes Y duran un montón Este, y claro está, aquí lo pueden traer a servicio y todo eso Y después que estén bien mantenidos, esto es una chulería Y también tenemos una transmisión automática ZF8 cambios, verdad Este, y este en específico tiene como un emblemita allí Que dice All 4, o ala, pues allá Pues eso significa que es All Wheel Drive, verdad Tiene la opción a All Wheel Drive Vamos a cerrar aquí rapidito Para entonces movernos hacia la parte del lado Por acá, vamos a ver Los diseños nuevos, es como que un diseño más futurístico Pero a la misma vez es bastante minimalista, verdad No es como que bien exagerado Vamos a tener aquí lo que le dije de All 4 para el All Wheel Drive Los handles de la puerta no tienen ningún tipo de botón aquí abajo, verdad Si usualmente tienen estos handles aquí es como que un botón para sacarlo No, no, esto es un handle normal Lo presiona y entonces él abre, verdad Y vamos a ver el interior de esta que es color azul Me encantó cuando lo vi, es como un azul Con esta tela aquí como browncita, verdad Se ve precioso Y miren esto Un montón de espacio allá abajo Demasiado de espacio allá arriba Hacia el frente también Este asiento está echado hacia atrás Es bien espacioso esto aquí, verdad Uno pensaría, pues, mini significa pequeño Pues no La Countryman es bastante grande, verdad Tenemos dos USB-C Fast Chargers aquí Que los necesito Porque mi celular ahora mismo se apagó sin batería Con los, verdad Los vents de aire y todo eso Y miren los handles, verdad Que seguimos con el tema del bronce Aquí en los handles Bien bonito Y también cabe mencionar que tenemos un sunroof panorámico en este modelo Vamos para la parte de atrás rapidito Este, le traté de tirar bar de bichos y esas cositas, verdad Pues me voy a meter por aquí Y entonces vamos a ver este foco nuevo Que al igual que la Cooper S Podemos escoger cómo queremos que prenda, verdad Este, él va a prender de una manera O prende de otra Este, que lo están viendo en pantalla ahora mismo Cómo va cambiando Que lo encontré fascinante hacerlo Porque, sabes, honestamente Hay veces que a uno no le gusta exactamente cómo se ve Que prenda el foco Ah, no, no me gusta así Mejor que prenda así Si hubiese prendido así Pues tienes tres modos diferentes Para poder prenderlo Y cabe mencionar que al igual que la Cooper S El carro tiene que estar apagado para hacerlo Esto se debe a que si estás en un tapón o algo así El carro cogiendo Cambiaste el foco Pues el de atrás no entienda que es una señal Para hacer otra cosa Eso es más seguridad que cualquier otra cosa La manera de que tú cambias los LEDs aquí Ahora vamos para el interior bastante rápido Sabes, honestamente Quédense en este lado Se los voy a enseñar por aquí Porque volvemos Tiene la misma pantalla 9.4 pulgadas redonda, verdad Es a vuelta 360 Como pueden ver ahí Este, en el mismo medio Es esta pantalla que está aquí, verdad Es una pantalla con tecnología OLED Bien bonita Vamos a ver aquí con el filtro Miren ahí cómo prende Este, el filtro de la cámara Claro está Este Y esa pantalla pues tenemos Modos de manejo Que se llaman Experience Este Y tiene todas las chulerías Que les mostré en el video de la Cooper S Honestamente es un montón No quería ser súper repetitivo en este video Así que voy a dejarle abajo en la descripción El link de la Mini Cooper S Para que Donde yo le enseño todas esas cositas Porque honestamente Ese panel del medio es lo mismo Así que Yo ahora lo que voy a hacer es que Vamos a buscar la otra Estoy hablando en past tense Porque ya lo hice Entonces vamos a buscar la otra Que es color azul Con un interior de otro color Vamos a ponerle la GoPro Y vamos a dar una vueltita Gracias a Autos Hermanas Mini Cooper Para ver cómo se comporta La nueva Countryman en la calle Bueno nada Aquí estamos ahora En la Mini Cooper Countryman 2025 La nueva Este Como les mencioné al principio del video Que todavía no he grabado esa parte Así que Me acuerdas decirlo Este No pude ir al lanzamiento Pues entonces contacté a los muchachos Y pues entonces vine Y pues me dieron la oportunidad De grabarla Así que gracias Hablando un poquito de Powertrain Lo que vas a compartir Pues claro está Mini y BMW comparten Así que vamos a tener Un motor 2 litros 4 cilindros turbo Que es el B48 Es un motor que conocemos Muy bien Es una variación del motor Que yo tenía El BMW Que yo tenía antes Este Y es un motor que hemos usado Y ha salido en varios videos De nosotros Ya sea en productos de Mini Cooper O de BMW Que hemos visto Y puedo dar fe Que es un motor que sale muy bueno ¿Verdad? Así que si les preocupa un poquito Lo de Relay Apedir Y todas esas cosas Miren Confíen Yo viví con uno Tres años Y le metí 116 mil millas Este Así que Confíen Que el motor sale bueno Y más si lo compran nuevo O sea Pueden venir aquí al dealer Y tienen el servicio Tienen todo Este Que no se tienen que estar preocupando A donde llevarlo Quien los brega Pues mira el dealer O sea Vienen aquí Y los bregan El guía no pesa nada O sea No hay ningún tipo de peso aquí Y es bien responsive Este Ahora mismo entiendo que está en go-kart mode Que Go-kart mode es sport mode Pero aquí es que estamos hablando del tema de Que ellos quieren Volver a hacer una marca divertida Porque de ciertos años para acá Que no es nada malo que lo hicieran Ellos estaban moviéndose más a lo lujoso Pero se dieron cuenta que sus clientes Lo que quieren es algo Fun ¿Sabes? Algo divertido Algo quirky Este Como dirían en inglés Y eso es exactamente lo que ellos volvieron a traer aquí Que si la pantalla Con lo del disco Y todas esas cositas Este El perrito Spike El Me gusta mucho la pantallita que tiene aquí Y Va a estar medio difícil tratar de grabarla Porque Pues ya es algo que ve el driver Es como un head-off display Pero en realidad está en el cristalito del frente Y Era algo que honestamente Antes de llegar aquí Yo no sabía que tenía Así que Yo estaba con la mentalidad De que si voy a manejarla Voy a tener que mirar el millaje Acá en la del medio Y no Lo tengo ahí Es bastante claro Y entonces no me está obstruyendo la vista Porque queda Como escondida Con el mismo boneta Así que no No está sobresaliendo en la calle Ni nada de eso O sea Yo tengo La vista está ¿Sabes? La visibilidad de este carro Es increíble Puedes ver para atrás Puedes ver hacia los lados Hacia el frente Este Se siente muy bien 241 caballos Ya veo los comentarios De los Megafiebrug Ah eso es poquito No eso no es poquito Confíen que no Eso es suficiente Para usar un carro a diario Que nosotros seamos unos enfermos Que nos gusten 700 caballos Son otros 20 Pero aparte de eso La transmisión ZF8 cambio Es una transmisión Que La hemos visto En tantos carros No solamente Productos de BMW Y Mini Cooper Es una transmisión Bien famosa Y hay una razón Muy buena Por la que todo el mundo La usa Y es porque Es una transmisión Que sirve Este Es rápida ¿Sabes? No se sienten los cambios Es económica también ¿Verdad? Ayuda con la eficiencia Este También noto La suspensión de este carro Super nice ¿Sabes? Tiene el feeling de Mini Cooper A pesar de que esta es la Countryman Que es más grande Se supone que es más espaciosa Este Por ende Es más pesada Que la Cooper S regular Yo la siento súper plantadita ¿Sabes? Coger las curvas Y todavía tiene ese feelingcito De go-kart Escuchas un poquito el motor Dentro de la cabina Este Sigue siendo fun to drive Sigue siendo un Mini Cooper ¿Sabes? Yo nunca he visto a alguien Manejar un Mini Cooper Y que esté triste ¿Sabes? Es imposible Montarse en un carro de este Sino sonreír A pesar de que este es en esta Que técnicamente es una SUV No sé si se clasificaría como una SUV Maybe crossover Este Porque No sé No sé cómo clasificarla Porque es como un entremedio Este Un Station Wagon Yo creo que es más parecido A como un Station Wagon Este Y de verdad Que se siente Súper cool Estos motores Estos motores son económicos Que producto Más chulo Que cool está Y por fuera Se ve espectacular También Que ya de seguro La gente que está viendo el video Ya lo vio Eso viene antes de esta parte No se pasa Que hoy empezamos al revés Nada Comenten ahí abajo Lo que ustedes piensan de ella Gracias de nuevo a Autos Herman Amigo y Cooper Por la oportunidad Y nos vemos en el próximo Cuídense Y este video fue traído a ustedes Por la gente de LTH Puerto Rico Donde vas a conseguir Las mejores baterías Para tu vehículo personal De trabajo O hasta motora ¿Verdad? Tienen la tecnología Power Frame Para mayor potencia Y mayor durabilidad En estas baterías Y puedes conseguir la tuya En el dealer más cercano Como yo estoy aquí En Boulevard Garage En Ponce Pero si tienen duda En donde están Todos los concesionarios Que tienen estas baterías Autorizadas Pueden entrar a ESBPR.com O llamar a este número Que va a salir en pantalla Para toda la información Sobre estas baterías Así que gracias a LTH Puerto Rico Por respaldar la página este mes Nos vemos en el próximo Y este video fue traído a ustedes También por nuestros amigos De Móvil ¿Verdad? La mejor gasolina En todo Puerto Rico Es la que yo uso en mis carros Desde que llegaron a Puerto Rico Honestamente ¿Verdad? Vamos a ver dos fórmulas 87 octanos En la Synergy Extra Y 93 octanos Para la Synergy Supreme Plus Así que gracias a Móvil Por apoyar en la página Todo este tiempo Apóyanlos a ellos Cuéntenme cuál ha sido Su experiencia con esta gasolina Y nos vemos en el próximo Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado de sus carros Ya sea jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que si tienes un dealer Eres un vendedor o algo Y quieres una plataforma online Bien buena Inventario 360 Es la gente Que te puede ayudar en eso Que te puede ayudar en eso